muy buenas gamers como estamos estamos en un nuevo vídeo en nos hemos olvidado de clorinde acaba de salir wuthering la gente está con el foco puesto en un nuevo juego hemos hablado mucho del nuevo juego en el canal y en los directos pero en nada va a salir la 4.7 que nos recogerá furina y algeiza en la primera mitad perdón furina no clorinde y algeiza en la primera mitad y en la segunda si juan y furina y todo el mundo está en el ojo puesto realmente en furina no sólo eso sino que está con el ojo puesto en el nuevo abismo que además empezará a mitad de la versión dentro todavía de casi un mes realmente todos estamos esperando natlan y recordar que también literalmente dentro de unos pocos días se va a ligar toda la versión 4.8 y posiblemente también natlan porque ya saben que natlan y las regiones poderosas grandes se liguean un mes antes de lo normal que el resto de versiones se supone como he dicho en otros vídeos y habréis visto en la comunidad de genshin que hay un personaje nuevo llamado emily pero esto es totalmente aparte el caso es que la gente se ha olvidado de clorinde por todos estos factores y más hoy quería recordaros que existe el botón legendario así que explotar el botón de like suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo y vamos a ver con clorinde un poco que ha pasado si la gente realmente la ha olvidado dejar en los comentarios si la habéis olvidado o no y estáis todavía pendientes a sacar y realmente esto es un preanálisis de clorinde no vamos a ver a clorinde a nivel vamos a decir meta analizando cada cosa que hace si pega más o menos o el escalado está así o así como en el kit de habilidades de clorinde que estará por aquí si queréis ver la parte mucho más técnica si no esto va a ser y si si no está incluido en el vídeo va a ser un pre análisis en el sentido de más armas equipos set no porque sólo tiene un set prácticamente pero también la comparación con sino y raiden y algo más masticable para toda la comunidad qué nivel de poder puede llegar a tener si nos decepciona si será muy fuerte y que esperamos del personaje para todas las personas que están esperando por ella así que ya sabéis como he dicho antes dejar un buen like una buena util de bnet suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo gracias por todo el apoyo al vídeo donde anunció un evento presencial el más grande que ha habido en toda españa a día de hoy y ojalá podamos hacer crecer todo esto más he leído muchos comentarios y lo agradezco de la comunidad de genshin haciendo más cosas por genshin que la propia empresa así funcionan las cosas no pasa nada en los mundos videojuegos no es algo nuevo en los videojuegos la verdad y ahora sí vamos con clorinde pre análisis y por qué se está olvidando pues bien he visto en muchos sitios más de los que pensaba que es verdad que se está olvidando a clorinde los factores los he dicho al principio ha salido un nuevo juego que está puesto el foco en él en la versión en la segunda mitad va a llegar furina que es el personaje por el cual la gente más está ahorrando furina ser un soporte además es un arconte es uno de los mejores personajes del juego así en resumen y clorinde pues es un carri además clorinde le ocurre un factor muy 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 determinante y es arlequino clorinde es equivalente a arlequino son súper parecidas en jugabilidad pacto vital carris en campo daño alto y bruto de su propio elemento arlequino llegó a competir entre comillas y ahora lo explico bien con jutao jutao es uno de los personajes de genshin con mayor fans fanbase y mayor comunidad rozando un poco la intensidad salvaje que caracteriza la comunidad de genshin pero arlequino el diseño los vamos a decir clics en redes sociales los foros la famosa noticia de que el foro de reddit de arlequino bueno el subreddit de arlequino tenía más seguidores que el subreddit de furina es decir realmente el cálculo de que es uno de los dos personajes que durante todo el año de la región de fontaine junto a furina más ganas más hype y sobre todo más billeteras y protogemas de la gente han facturado ha hecho que al final arlequino se gane un puesto en los corazones y la historia de la comunidad porque explico esto morir al orinde le pasa algo parecido pero los datos apuntan a otra cosa distinta el tema que se esté olvidando es algo que matemáticamente podría suceder y que quizá decepciona en ventas y digo sólo quizá ahora lo comentamos pero la realidad es que han querido hacer un paralelismo con clorinde muy fuerte arlequino sólo que clorinde no es una fatui no tiene todas estas expectativas previas y sobre todo el personaje contra el que compite clorinde es raiden no me refiero a nivel meta nivel daño me refiero a que es cierto que cumple la misma posición de ser carry electro en campo pero sobre todo por toda la guerra mediática y el fandom de las comunidades jutao tiene un fandom brutal pero no es un arconte y es un personaje que ya se suavizó el entender que no es el mejor carry piro del juego desde la llegada de gamín y después arlequino en el caso de los carries electro tenemos principalmente a raiden y asino como dos exponentes increíbles de en el caso de raiden sus equipos los monolectros y los raiden y o sea los monolectros no perdón el raiden hiper carry es un monolectro y los raiden national y en el caso de sino los techos de doble arconte con baizu una jida furina sino hyper bloom techeando increíble y claro clorinde llega en una situación similar a arlequino pero muy desfavorable en posición y expectativas raiden es un arconte los techos de raiden contra varios enemigos y un enemigo pueden superar a jutao y además sobre todo jutao se solía jugar mucha gente con joma y c1 dejarme en los comentarios cuántos tenéis jutao joma y c1 pero es que raiden recordar lo que expliqué en otros vídeos de la implicación emocional a raíz del gasto ocasionado por un personaje a más dinero le pones a un personaje más te tomas personal todo lo que ocurra con ese personaje y mucha gente no tiene raiden c1 y arma como jutao la vamos a decir techo de inversión en raiden normal de los jugadores es de c3 y arma y esto es una salvajada con lo que clorinde viene a hacer ese paralelismo con arlequino pero composición totalmente es favorable en factor número uno aceptación previa y hype de la comunidad totalmente diferente arlequino y mucho menor y viene a competir literalmente con otro personaje que es otro de los que recoge el mayor fandom junto a jutao de genshin impact es raiden raiden es un arconte y raiden además ha opacado las billeteras de los jugadores por lo normal que la gente suele invertir en raiden entonces estos son factores que pueden hacer no sólo que de verdad clorinde se olvide y es verdad sino que se suma el tema wuwa que la gente está jugando a wuthering waves y se suma el tema de que no es una fatui y no tiene tantísimo a las espaldas como arlequino esto es lo que ocurre y es verdad y ahora el preanálisis de clorinde pues bien por un lado a nivel de ventas creo que va a superar las expectativas si mantenemos expectativas bajas de que decepcione quizá no va a ser arlequino pero va a vender semi decente no va a ser increíble pero va a estar en tabla media va a vender bien y mejor de lo que pensamos porque wuwa se está desinflando a la altura que veis este vídeo y lo podéis ir a comprar a comparar con números de visualizaciones en en twitch con google trends con el propio youtube ponéis las búsquedas de wuthering y tal podéis comparar también wuthering lleva una semana y poquito y las búsquedas pues de star rail o en los vídeos o las visitas que tenían los vídeos de star rail aunque joyovers es muy conocida por meter bots en sus vídeos y en sus números pero eso es otra historia que hablaremos en un vídeo próximo pero básicamente otros gachas también a su salida y sobre todo también el porcentaje de impresiones clics engagement de el primer día y compararlo con el estado actual es decir la diferencia y caída de interés y jugadores si veis todo eso wuwa se empezó a desinflar bastante rápido no tan rápido como tower pero todos estáis viendo que se está desinflando no es algo malo y no es un contrato con joyovers de habla mal de wuthering es un número que puedes ir a ver entonces creo que clorinde va a vender modestamente la gente está ahorrando por furina creo que tiene una c1 y una c2 más o menos decentes que como expliqué en el vídeo la c1 te da más hits y si es más daño pero tampoco es una salvajada y también qué hace y cómo se va a comparar bien le ocurre una cosa interesante y es que ella posiblemente el mismo equipo de si no sea el best slot de clorinde es decir el clorinde furina najida baizu por el hecho de que se pueden iniciar todos los bufos y el cazador de dragones con baizu y de las c2 de furina y las c2 de najida quien tenga la oportunidad de tener estas constelaciones tan poderosas como soportes pero también ocurre que ella no va a construirse voluntariamente con maestría más allá de la maestría de la consonancia dentro y de la que le otorga najida porque explico esto porque os acordáis el gran fallo que se tuvo en sino y sobre todo decir que estaba pocho porque se jugaba con cookie y realmente se repartían los high problems y eso hacía que fuese un equipo de tres integrantes en vez de cuatro y que fuese un equipo con uno menos a diferencia de jugar equipos con bennett que bennett te da tanto ataque a todos los personajes que es como si jugases uno más que juegas es un equipo de cinco personajes pues bien clorinde como no va con maestría y sólo tiene maestría residual y no recomiendo buscar maestría en algún equipo puntual puede ser que el reloj de maestría rente es posible que si rente jugarla con cookie triple maestría es decir como un algeiza jugándose pues najida cookie clorinde najida ya lo he dicho perdón furina furina najida cookie clorinde y cambiamos a baizus quien no lo tenga o se libera y demás aunque posiblemente baizute de más daño que la propia cookie y luego equipos de sobrecarga con che bruce aunque con arlequinos se probaron y no se jugaron mucho los mismos equipos de raiden el hiper carry y el clorinde nacional que se va a jugar seguramente porque es parecidísimo a jugar raiden y algún otro equipo extra que se pueda jugar como quizá con venet ya que se beneficia de los buffos de ataque entonces si va a superar así no bastante si va a ser uno de los mejores carries electro si se va a comparar con raiden y creo que va a ganar a raiden sobre todo porque si ponemos una comparación de clorinde c3 y arma versus raiden c3 y arma clorinde se va a reventar a raiden y que muchas de las comparaciones de los primeros días no va a ser clorinde c3 y arma versus raiden c3 raiden realmente a día de hoy se compara a c2 y clorinde realmente creo que a c0 con arma puede acercarse mucho a raiden c2 o incluso igualarla entonces al final clorinde simplemente por el power clip por el pacto vital y por el futuro de el dinero y vender personajes va a seguir vendiendo en natlan y van a seguir sacando mecánicas de pacto vital para que siga teniendo sinergia así que en este preanálisis los equipos los he comentado las armas si no es su arma el mid splitter y de cuatro estrellas se podrán jugar armas de proporción crítica y no recomiendo armas de maestría que he visto que hay un trailer que estaréis viendo de fondo mientras comento esto un pequeño teaser del personaje donde literalmente toma una espina de hierro no sé si es un baiteo pero joyover siempre ha hecho lo de poner mal equipados a los personajes en los eventos en las cinemáticas a yunjin con la perdición del dragón que yunjin es un geo que va a defensa y la perdición le da maestría entonces no os guiéis por eso posiblemente no vaya con ninguna arma de maestría y lo más probable es que simplemente busquéis armas como el peñasco oscuro como el arma que da mucho ataque en caso de sobraros proporción crítica de la forja de fontaine que además tiene mecánicas con el pacto vital y está muy bien y así sucesivamente armas de ataque la forja de fontaine armas de proporción crítica peñasco oscuro free to play mid splitter el arma de yato el arma de algeiza todas las armas que nos den simplemente proporción crítica y cuidado con el ataque que es muy importante para ella poquito más este es el pre análisis así que en resumen creo que si va a ser el mejor carry electro y que va a haber y va a estar muy discutido sobre todo la mecánica contra raiden c3 arma y cosas así y que seguramente ya test injustos porque se ha normalizado el raid en c2 o c3 y no es normal que todos tus personajes estén c2 o c3 y que no todos los carries se cuenten c2 o c3 pero esperemos que clorinde no se olvide y sorprenda dejadme en los comentarios si al final pensáis que si se va a olvidar y va a ser un batacazo puede ser porque la situación está propensa que sea un batacazo clorinde pero joyover sabe que las waifus y el botón legendario a veces carrea en versiones poquito más dejar un buen like una buena utilidad de net suscribiros dejar un buen comentario para el ritmo gracias por disfrutar el vídeo y el canal cuidaos mucho tener muy buen día no soy mini mini y chaito por favor de nuevo